Poder festejar con todo el pueblo de mi ciudad esta fecha tan importante, tan emblemática. Bueno, esta tarde va a haber una exposición ahí en la flor más bella que recomiendo que vayan porque está espectacular. Manos jujeñas, viveristas, bueno, y el desfile que vamos a vivir enseguida. Intendente, usted habló en su discurso, bueno, a ejecutar el obra pública. Aparte de las medidas que se ha tomado en la acción de la reducción, ¿ha afectado muchísimo a lo que se tenía planificado en el ámbito de la capital? No mucho porque no tenemos una gran cantidad de obras, pero sí he tenido una reunión con el secretario de Obras Públicas de la Nación y me ha dejado perplejo el tema de que no va a haber continuidad por un tiempo de financiamiento. La municipalidad en la obra que estamos haciendo en Chijra recibió 15 millones de pesos de adelanto, una obra de 200 millones a junio del año pasado. Seguimos con recursos propios y con la autorización de la Nación. Cambiaron las autoridades y me dijo a mí el ministro especialmente que tan solo van a seguir obras que tengan que ver con la seguridad pública en todo el país. Hay más de 2.000 obras paradas. Pero bueno, nosotros con nuestros recursos vamos a tratar de cumplir con los vecinos y terminar esta obra, pero creemos que es un error que hay que reverlo prontamente, el tema de paralizar la obra pública, dejar de financiar a los municipios, quitar subsidios de transporte a las capitales y al interior del país cuando se los refuerza y se los da en el AMBA y esto es una medida muy unitaria, no tiene nada que ver con el Estado Federal, con toda la lucha y lo que significan ciudades como esta, mártires, heroicas, que dejaron su vida, su sangre para que tengamos país y que estemos prácticamente sumidas en una discriminación. El impuesto municipal al combustible sigue en vigencia, va para adelante teniendo en cuenta que son muchísimos los municipios del país que lo están haciendo a pesar de... Bueno, esto es una situación que se está dando en todo el país. La tasa no va en contra de nadie. Tenemos también una situación muy complicada de cambio climático y esto afecta la vialidad, afecta a los vecinos que directamente se manejan en el automóvil, en el transporte público. Necesitamos recursos para mejorar las vialidades. El caso del San Salvador de Cujuy no es único, es generalizado en casi todo el país. Hay ciudades que han sufrido muchísimo este verano, esperemos que este sol es alentador, pero tras solo nos va a dar una tregua y tenemos problemas que han venido a quedarse como esto que estamos mirando acá la vuelta disimuladamente, pero tenemos el dengue que también pisa fuerte, por eso también hay que hacer una campaña muy fuerte, comunitaria, es un deber del Estado y de cada uno de los vecinos luchar contra este tema que recrudece y vuelve cada vez más fuerte. ¿Desde cuándo se hace efectivo, Intendente? ¿Cómo? ¿Con el BEGU qué es pasando? Con el BEGU estamos en una situación muy crítica, si no conseguimos financiamiento directo está en alerta amarillo, digamos, el BEGU, así que estamos buscando la alternativa. La municipalidad no puede respaldar como era antes cuando había subsidio y parte del subsidio se destinaba a esto, más aporte que hacía el municipio. Poca gente sabe que el municipio, para sostener el BEGU, está invirtiendo más de 50 millones de pesos que ponemos porque creemos en la educación, queremos apoyar a los chicos que tienen que movilizarse, pero esto tiene un corte con estas medidas nacionales que nos afectan, entre otras cosas, con el tema del BEGU que lo hemos sostenido por más de 10 años. ¿Y hasta cuándo lo van a poder sostener? Mira, yo creo que estamos en contacto con las empresas y todo esto, que por lo menos vamos a poder sostenerlo a junio y julio, pero estamos moviéndonos para buscar alternativas solidarias que nos permitan mantenerlo. Una de esas alternativas también sería congelar o mantener el precio de los taxis, ¿no?, hasta acá dos meses. Sí, efectivamente, todos los sistemas tienen que colaborar, están apareciendo fenómenos nuevos en las ciudades que tienen que ver con esto, que son hasta motos taxis, que son peligrosísimas, que hay que ver cómo se generan estos transportes desregulados, donde personalmente digo que tenga mucho cuidado a la gente porque hay que ver si tienen seguro, qué tipo de personas son. Por eso es que creo en el Estado presente, creo que hay que regular todo y cada uno de los transportes. ¿Qué va a pasar con las plataformas que se quieren incorporar, ingresa un proyecto en el caso de Google? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que hoy, si los sistemas regulados están con dificultades para poder tener empleo pleno, creemos que está cubierta la ciudad, pero también le hemos pedido a ellos, a los que tienen los taxis o los compartidos, que modernicen su forma de prestar los servicios, que se adhieran a las plataformas, pueden ser cualquiera de estas y muchas en el país, porque yo creo que todo esto ayuda a modernizar los sistemas. Pero por ahora lo que queremos es que no se produzca una explosión en las prestaciones y que no tengamos sistemas como los que pasan en vecinos países como Bolivia o Perú, que el transporte verdaderamente es caótico.